Hola chavalote del barraque. Nos encontramos en Rubíos de Mora. Por lo que sea, no puedo bajar a Villanreal porque me están confirmando que hay muchos con aerovirus. Lo que voy a hacer es que me voy a quedar todavía aquí en Rubíos. Espero estar muy pronto con vosotros. Yo con mi amigo Ramón, que prácticamente aborzamos todos los días aquí en la piscina. Yo creo que voy a esperar un poquito más a ver lo que pasa. Porque mi mujer tiene mucho miedo. Beto y David, disculpad, pero me gustaría estar ahí en Villanreal con vosotros para hacer grabaciones. Muchachos, chao. Me alegro mucho. Esto es mío. Me han dejado solo aquí. Mi mujer se ha ido con Emilio. Y no tengo la sorpresa. Voy a ver si puedo matar alguna niebla, un jabalí, algo para poder comer. Y coger paja y manejar una cuna para poder dormir esta noche. Ay, madre mía. No sé qué voy a hacer. Voy a ver si también encuentro algún perecito. No me han dicho que hay tiburones. No me han dicho que hay tiburones.